Pues, estamos súper contentos, Guada, porque Noa García la sentimos a parte de esta familia, lo que pasa es que como es, además de que es la mejor reportera, es la mejor reportera que tenemos en Galicia y fuera de Galicia. Claro, está tan ocupada durante el curso, con el FUN Polo Aire, que están ahí en la televisión de Galicia, todas, todas las tardes, se nos perdonan una, da igual que sea festivo, que sea Semana Santa, que sean Navidades, se están ahí trabajando todas las tardes, todas las tardes, pues tenemos que esperar al verano, cuando paramos un poquito, pues para llamarla, para molestarla unos minutos y que nos recomiende, pues, algún disco, algún libro, alguna serie o algunas series, como es el caso del día de hoy. Hola, Noa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rafa, hola, Guada, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad, ¿cuánto? Bueno, nosotros bien, aquí pasando este verano tan... Oye, tú recuerdas... Tan caluroso. Tú recuerdas un verano tan... Porque, claro, yo siempre, tú que tienes muchos amigos también por Madrid y demás, yo siempre defiendo aquello de, bueno, 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 no tiene mucho que ver el tiempo de Coruña, de Santiago, con el de Vigo. Este verano yo me he quedado sin argumentos para defender que la gente venga aquí, que hace un tiempazo, porque yo no recuerdo desde niño un verano tan malo, tan malo y tan seguido. No, no, yo tampoco. Este verano nos lo deben, o sea, de momento aún me ha llegado el verano. Nos deben... Todavía ahí nos lo deben. Noa, nos deben año y medio, vamos a decir la verdad. Bueno, eso es verdad, ya estamos sumando mucho, es cierto. Lo único bueno es que están los Juegos Olímpicos, que yo, por cierto, estoy bastante enganchada últimamente, entonces digo, bueno, mira, no hace día de playa, pues me quedo aquí viendo saltos, por ejemplo. Es verdad. O viendo atletismo, que estoy de verdad que muy, muy, muy enganchada. ¿Por qué será cada cuatro años? ¿No? Y donde todo el año fútbol, fútbol, pues no. La verdad es que da gusto. Es verdad. Por lo menos es la única parte buena, claro. Es verdad que te he visto historias en Instagram. Sí. Con la gimnasia, con el atletismo, con los saltos de trampolín, es decir, muy enganchada a los Juegos, que ya digo yo también que es un planazo para este verano en el que muchos días llueve y demás, el quedarse en casa ahí por la mañana, viendo... ¿Hay algún deporte que te guste en especial? Pues, bueno, la verdad que todo lo que veo, que digo, cómo esta gente puede ser de mi misma especie y hacer esto, me fascina. O sea, en gimnasia, por ejemplo, lo de las anillas, que parece que lo hacen sin ningún tipo de esfuerzo, o simplemente los saltos, ¿no? Cómo pueden saltar de esa manera sin ningún tipo de impulso, sin matarse. Es algo que, no sé, me parece fascinante. Los saltos en piscina, todas esas vueltas que dan, cómo caen, cuando son dos y van sincronizados, no sé, es algo que me fascina porque digo, no puede ser que esta gente pueda hacer esto y yo para subir unas escaleras, ya que acabo cansada, ¿no? Y digo, vaya, no sé a qué me he dedicado todo este tiempo, pero no sé, me parece fascinante y me parece que deportes que habitualmente no les hacemos ningún caso y la verdad es que es un regalo para la vista y me parece que es deporte, de verdad, que por algunos, la verdad que sí que tienen unos entrenamientos, unas rutinas que son un poco inhumanas, pero me parece que, bueno, que el resultado es una pasada, una maravilla y sobre todo, una cosa que estoy viendo este año que me gusta, bueno, todos los años, no sé, habitual en los Juegos Olímpicos, pero mucha deportividad, mucho compañerismo, mucho abrazar al que pierde, al que gana, no sé, y me parece, o sea, me he descubierto llorando, ¿eh?, en algunos momentos de lo bonito, ¿no?, y de la emoción de decir, bueno, qué bien, ¿no?, esto sí que es el deporte. No, además, por lo que vemos en tu Instagram, tú no eres una espectadora pasiva, o sea, tú estás ahí animando. Yo también lo que más me está flipando de estos juegos es la contextualización de 2021, lo que hemos avanzado socialmente en tantísimas cosas como en Simon Biles diciendo, bueno, que primero va su salud mental, Tom Daly tejiendo y orgulloso de decir que como homosexual ha conseguido esa medalla olímpica y la libertad de poder decirlo en un espacio así y orgullosamente, pues esos abrazos de los que compartían el oro, pues ese tropezón también que acaba en abrazo, bueno, todas esas escenas que nos están situando en este 2021 real y que nos muestran todo lo que hemos avanzado socialmente hablando en derechos y en libertades y en reivindicaciones y poner encima de la mesa ciertos temas. A mí me está pareciendo, pues eso, como análisis de los juegos más allá del deporte, una edición interesantísima. Efectivamente, sí, efectivamente, eso que dices, me parece muy importante, no hay que escuchar algún comentario de gente que todavía está en el pasado, en ese sentido. Pero también, también en ese sentido, sí, son señalados, efectivamente, son señalados, efectivamente, sí. Sí, sí, efectivamente, entonces, la verdad que en ese sentido están siendo unos juegos, pues sí, muy interesantes. Entonces, luego en mis comentarios, que dicen, son un poco como de niña pequeña, pero es como, ¡ay, cómo se ve! ¿No? Porque, pero luego es cierto que esa reflexión que acabas de hacer la comparto totalmente y es, o sea, lo que ha hecho Simon Miles va mucho más allá de la importancia de ganar una medalla. O sea, está haciendo mucho bien también a la sociedad con su ejemplo. O sea, que porque estoy totalmente de acuerdo que hay que cuidarse primero. La salud mental es lo más importante y a lo que no atendemos ni ni dedicamos recursos. Y qué bien que todo el mundo esté pendiente también de eso, ¿no? Que de alguna manera se hable. Totalmente. Y hay que tener mucho valor, además, para hacerlo. Más cuando llevas años dedicada a algo y llegas y no puedes y te retiras, ¿no? Para cuidarte. Es muy bonito. Totalmente. Necesario. Pues hoy nos vas a recomendar dos series. Una, ya te digo, que la tengo en mi lista en Netflix. Así que estoy deseoso de escuchar tu recomendación y lo que nos cuentas sobre ella para poder verla en este mes de agosto. Es The Serpent. Sí, porque ya decíamos que con este tiempo, pues tiempo para ver series, pues tenemos, ¿no? Que no pasamos en la playa, pues podemos ver, por ejemplo, The Serpent, que es una miniserie británica de unos ocho episodios, además son ocho episodios, termina y no va a haber más. Y es una coproducción de Netflix y la BBC, que está basada en hechos reales, en la historia de Charles Zobrach. No sé si lo pronunció bien, Zobrach. Bueno, ¿quién fue Charles Zobrach? Pues es un asesino en serie y traficante de joyas que existió. En realidad que asesinó a una decena de turistas, que se sepa, allá por los años 70 en el sudeste asiático. Está interpretado por Taha Rahim, muy bien interpretado, por cierto, porque es bastante escalofriante. Y bueno, en los años 60 era muy habitual que personas, que hippies de diferentes partes del mundo se fueran al sudeste asiático a buscar como calma, espiritual, en Tailandia, sol, fiesta, bueno, pasarlo bien, conectar con su yo interior. Bueno, pues él, de alguna manera, los interceptaba con la excusa de ofrecerles fiesta, alojamiento, drogas, para después matarles y robarles, junto a su pareja, que está interpretada por Diana Coleman. Y bueno, algún que otro ayudante, porque es una persona muy atrayente, de alguna manera. Sin embargo, se pone Hermann Kippenberg, un diplomático holandés, que se empeña, además, hasta las últimas consecuencias, en resolver estas desapariciones. Y más o menos esa es la historia, ¿no?, el escenario. Es una serie muy emocionante, que te va atrapando capítulo tras capítulo. Esa serie es decir, ay, quiero ver otro, quiero ver otro, pues pasa con esta serie, hay muchos saltos temporales. A veces quizá abusan un poco de estos saltos temporales que te descolocan, pero bueno, es perfecta para el verano, porque ya te digo que es muy, es muy, pues que dan ganas, es un poco adictiva. Uno de los grandes atractivos, además de esta historia, es la ambientación, el color. Está desambientada en el sudeste asiático, en los años 70, época movimiento hippie. Y bueno, destaca mucho el vestuario de la época, en particular, además, el del asesino y su novia, que, por cierto, tienen una relación muy compleja, y tienen un carisma y un estilo, pues, incuestionable. O sea, el vestuario de la serie es una maravilla, es un muestradio, casi un desfile de la época, ¿no?, de estas ropas de los años 70 que también les quedaban. Y bueno, una cosa, decía que lo del carisma del protagonista, lo que pasa que a veces pasa, ¿no?, que en muchas series el protagonista es un ser malísimo, un asesino en serie, pero, y de alguna manera empatizamos con él, ¿no?, vamos de él. En este caso, a mí, no sé, ya lo veréis, ya me diréis qué os pasa o no, pero no fui capaz de empatizar con él porque es bastante aterrador. Pero la verdad es que es una serie muy entretenida y es muy buena opción para ver este verano. ¿Cuántas temporadas, Noa? Es una, son ocho capítulos y, en principio, hasta ahí. Ocho capítulos, esto equivale a dos días. Son como 40-50 minutos. Bueno, dos días o un domingo de estos de lluvia de los que estamos viviendo. Dos días o un domingo. Para cuando se acaben los Juegos Olímpicos. Un domingo sin Juegos Olímpicos, te ves la serie, además, como dice Noa, que es tan adictiva, pues no dejarás, engancharás uno con otro, pues nada, te lo ves, arreglas el día. Arreglas el domingo. Y querrás vestirte en los años 70. Y irte al sudeste asiático, igual no, por si acaso todavía sale de la cárcel o no, igual que lo encuentras y mejor no, pero sí, sí. Qué buena. ¿Qué más nos traes? Pues os traigo otra más muy diferente. Una que se llama Solos, que es una serie de siete episodios que está en Prime Video. Se estrenó hace, no sé si era un mes o ni siquiera. Y son unas siete historias de aproximadamente una media hora, protagonizadas en la mayoría por un solo actor o actriz. Es como una especie de monólogo, soliloquio y bueno. Vale, pero acabo de poner yo aquí, Solos en Google, y claro, dices, episodios protagonizados por un solo actor o actriz. Sobre todo actriz, porque son más actrices. Pero claro, qué actrices. Y qué actores, menudo reparto. Claro, o sea. Eso iba. Desde luego, lo que más me gustó a mí de esta serie es el gran ejercicio interpretativo de la mayoría de ellos. Algo alguna excepción que particularmente me gustó menos, pero nombres como Helen Mirren, que es maravillosa, está espléndida. Anne Hathaway, Morgan Freeman, Dan Stevens, Anthony Mackie. Y bueno, muchas, claro, es que son monstruos de la interpretación y es necesario para esta serie, ¿no? Porque ya os digo que son ellos solos, hablando. Y eso, bueno, por un lado puede resultar aburrido para la persona que lo ve si no está bien llevado. Y por otro es que es difícil de sostener, pero ellos en general están espléndidos. Es una serie de esencia ficción, pero lo menos importante es la ambientación, los efectos especiales. Lo más importante es las circunstancias, las decisiones de cada personaje, el viaje interno al que se enfrentan y a su propia soledad. ¿Esto nos lleva un poco a qué? Pues a la pandemia. Porque al final lo ves y estás viendo cosas que, aunque no están relacionadas, pues sí que nos llaman mucho, o sea, como que nos dicen algo, ¿no? Después de este año y medio que hemos vivido de confinamientos y demás, de hecho, su creador David Way, pues se inspiró un poco en eso. Pero, o sea, es como un escenario futurista, de alguna manera, pero te pone como de frente a problemas terrenales, ¿no? Que de alguna manera podemos tener similares. Claro, este tipo de series siempre uno piensa en Black Mirror, ¿no? Porque no sé si la habéis visto, pero también, bueno, plantea... O sea, si Black Mirror gusta, que en este caso yo lo pregunto porque es mi serie favorita, esto me va a gustar mucho, ¿no? Sí, es un poco menos catastrofista. Porque a mí Black Mirror tiene algunos capítulos que me gustan, pero otros me parece que un poco decir, a ver, chicos, el progreso no tiene por qué ser solamente eso, ¿no? O sea, la tecnología y el avance es cierto que nos separa de algunas cosas, pero también nos une a otras, ¿no? Para mí Black Mirror a veces peca un poco de catastrofista, de... Sí, a ver, yo lo que le agradezco a Black Mirror, o mi punto número uno para Black Mirror, es el rumrum de la cabeza de después. Cuando acabo un capítulo y me quedo pensando, y a veces aún vuelvo atrás y lo vuelvo a ver, a ver si... Ese ejercicio es lo que yo más le agradezco a Black Mirror. Ya, sí, no, no, eso desde luego, y no, y además en su momento era una cosa muy nueva, ¿no? Porque no habíamos quizás reflexionado tanto sobre eso. Bueno, por lo menos en series, probablemente libros, otros sí que ya nos ponían ante esos... Pero sí, la verdad que yo Black Mirror tiene capítulos que me gustan mucho y otros que no me gustan tanto. Pero bueno, sí, puede que te guste, porque hay algunos dilemas, algunos, digamos, sí, algunos dilemas, ¿no? En los que está cada personaje que, bueno, nos puede recordar un poquito. Hay capítulos mejores y peores, también digo. Y luego hay reflexiones que, para mi gusto, también están quizás ya un poco manidas o un poco... Pueden parecer un poco más profundas de lo que a estas alturas a lo mejor son, ¿no? Porque es algo que ya, bueno, de lo que ya venimos reflexionando y de lo que ya venimos hablando varios años. Pero desde luego es un ejercicio interesante. Además, desde la forma y hasta el fondo, también. La verdad que también es una buena opción. Es media hora, o sea que es... Capítulos cortos. No es más corta que la otra, exacto. Son capítulos más cortos, porque bueno, claro, además es que si es un solo actor, ahora hay una ocasión que son dos, pero en general... La mayoría son actrices, pero sí que es cierto que son situaciones que podría ser un hombre o una mujer en general. Y no sé, es bastante... es muy interesante. Y también lo que más me llamó la atención son las interpretaciones. Porque ver a Helen Mirren en una nave espacial, reflexionando sobre su vida, sus relaciones personales o relaciones pasadas, es que no puedes dejar de mirarla, ¿no? O en Hathaway está también estupenda, que es el primer capítulo, que habla con ella misma, pero de otros espaciotiempos. Es como... es muy... no sé. Es interesante. Luego, la estructura es un poco similar a Modern Love. No sé si decís Modern Love. Modern Love es la de Amazon también, ¿verdad? Que también tiene un capítulo en Hathaway. Sí, que son historias como independientes. Sí, sí. Poco a poco, de alguna manera... Se van conectando. Bueno, sí. Aquí también, de alguna manera, son capítulos independientes, pero, bueno, hay algo... poco a poco se relacionan un poco entre ellas. De una forma muy compleja, un poco... pero sí. Y... pero, no sé, me parece también interesante por eso, por la reflexión, ¿no? Que era la que puede llevar cada capítulo y el debate. En esa línea también, que ya es viejita, pero me acabo de... ya que hablábamos de Black Mirror y tal, Years and Years también me había gustado mucho. Sí, a mí me encantó. Que parecía una pasada y ahora parece que avanzan los días y parece que se quedaron cortos. O sea, yo... Sí, 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 totalmente. Y si la bandería era recurrente, el... Sí, sí, es que acabaron la serie en 2030 y estamos en 2021 y ya nos estamos comiendo toda la temporada. Sí, por desgracia. Sí, la verdad es que estás maravilloso. Yo estoy viendo una serie que creo que no ha visto. He llegado tarde, no, tardísimo a esa serie. Estoy en la tercera temporada, creo que son seis, de Line of Duty. No, yo no la he visto, Line of Duty. Ah, pues... Sí, la tengo en mi lista, por cierto. Pero no, no la he visto. Así que mira, me la apunto doblemente. Pues me parece fantástica esto hoy. Eso, pues creo que son seis temporadas. La última de todas la lanzaron hace pocos meses. Entonces, y yo estoy con esa maratón. Eso mismo me pasó con Mad Men, que llegué tardísimo y me vi en un verano cuatro o cinco temporadas. Pues en esas estoy yo con Line of Duty, que es la serie que estoy viendo yo este verano. Tampoco son temporadas largas, son de seis capítulos, de una hora de duración cada capítulo, pero seis capítulos, es decir, pues eso es lo que estoy viendo. Pero tomamos buena nota de The Serpent en Netflix, ¿no? Y en Prime Video, Solos, que son las dos recomendaciones que nos traes. Voy a empezar por Solos hoy mismo, ya lo digo. Muy bien, pues ya me contarás. Pues yo voy a simultanear en Line of Duty con The Serpent, porque lo tenía ahí también en mi lista y ya no ha mandado el empujón definitivo ya para verla. Pues que estamos deseando verte volar. Eres la mejor reportera que tenemos en Galicia y en toda España. Y tu compita es mi abuela, ¿eh? Efectivamente, somos ahí del Club de Fans, así que estamos deseando verte. Descansa este verano, qué buena falta hace después de el tute que os metéis por Galicia delante a lo largo de todos los meses y que estamos deseando verte en la tele. Y llamarte aquí, pues aunque sea una vez al año, desde CIES, desde CIES a podcast, que es tu casa. No, algo más, algo más, una vez al año. Bueno, para que nos recomiendes eso, serie, libro, música, en el caso del día de hoy, The Serpent, y son los dos series que nos recomienda Noa García, a quien le mandamos un beso y un abrazo enorme. Cuídate mucho, Noa. Muchísimas gracias a los dos, un placer hablar con vosotros, como siempre, un besiño.